bueno el libro madera de costa rica 150 especies forestales es de la editorial de la UCR es un libro que salió hace un buen tiempo como lo dice pues claro tienes los 150 especies que son las más comunes y la estructura del libro básicamente es viene con está muy bien hecho este libro viene con un corte verdad donde podemos ver la estructura interna de la madera entonces acá viene todo el libro está en español acá viene la descripción viene también con todo lo que son las propiedades de la madera y los usos recomendados también pues claro viene con fotos de la madera entonces por acá podemos ver los colores internos y los patrones tan característicos que tienen las diferentes especies claro viene con el nombre científico viene con la familia el nombre común y algunas de las sinonimias que se utilizan verdad distribución también la descripción como tal del árbol no trae la foto del árbol porque está más tiradora a lo que la parte de la madera ok entonces básicamente viene con peso específico también con velocidades de secado y descripciones de lo que es la parte del trabajo en sí de la madera sonadora que cualquier forestal tiene que tener obligadamente su librería su biblioteca y claramente biólogos también